Hay conciencia de que en esta legislatura, en este mes y medio que nos queda, no vamos a tocar el tema de créditos que seguramente podrán solicitar los ayuntamientos. De hecho, este año ya algunos ya no los aprobamos. No sé qué hará la 66ª. No tenemos ninguna solicitud en Hacienda para autorizar créditos. La única que nos queda allí es una autorización relacionada con una donación de terreno. Es todo lo que tenemos.